Bueno, y para hablarnos sobre las repercusiones ecológicas tras la explosión de esta refinería vamos a hacer contacto con Gustavo Carrasquel, es el director de la Fundación Azul y nos acompaña desde Maracaibo. Gustavo, gracias por atender esta llamada. Y bueno, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias ecológicas tras varios días de estas inmensas columnas de humo que vemos desde esta refinería? Bueno, ante todo muy agradecido Patricia, aquí a la cadena CNN, por brindarnos la oportunidad en nombre de los que no tienen voz, realmente hacer un llamado de atención ambiental, una lenta, frente a una situación donde nuevamente nos vemos en la penosa tarea de tener que tirar una posición frente a una tragedia que embarga al pueblo, a un pueblo que su única culpa es pisar por donde se extraen combustibles fósiles. Su única culpa es ser víctimas muchas veces no escuchadas de parte del agresivo negocio de los combustibles fósiles a nivel mundial. Tal como aconteció reciente en el Golfo de México y en un innumerable desastre de este tipo, ahora le tocó el turno a la industria petrolera venezolana, que aparte de cobrar víctimas, las dolorosas víctimas humanas, hay un daño patrimonial ecológico que no está siendo comentado y que a nosotros nos preocupa sobremanera. ¿Cuánta es la posición del Estado, llámese nacional, regional o municipal, y sobre todo del agente político venezolano, que no se ocupa realmente de estos temas? Cerca del epicentro de esta explosión, se conjugan unas biodiversidades únicas en el planeta, unos ecosistemas endémicos únicos en su especie, muy frágiles por cierto, tanto de flora como fauna, y lo que más nos preocupa aún, su cercanía con todo lo que representa la biodiversidad de nuestro mar Caribe. En momentos donde este mar Caribe está pasando por una de sus temporadas de huracanes más agresivas en toda la historia. De manera que esas consecuencias que puede traer esta explosión no pueden escapar de la realidad de la noticia que está aconteciendo en estos días. Como porque allí, precisamente por esa fuerza eólica, esa fuerza de los vientos que vienen del mar Caribe, como quien dice, secuelas de esta actividad tormentosa huracanada, hay un ecosistema muy frágil y muy cercano, apenas a 100 kilómetros, está lo que llamamos en Venezuela el Golfo, que va desde la península de Paraguay hasta la Guajira, Colombo, venezolana. Ahí hay múltiples ecosistemas marino-costeros, cantidades de kilómetros, y que aún ni siquiera muchos han sido cuantificados, de manglares vírgenes. Y para todos los que andamos y transitamos en el mundo de la ecología, entendemos que el manglar es la fuente de vida, precisamente, de estos parques, de estas áreas naturales. Ahora, Gustavo, ¿hay algún remedio que pueda ponerse en práctica tan pronto se controle el incendio? Mira, lamentablemente en este tipo de sucesos, como la mayoría de las consecuencias no se ven de manera inmediata, sino a mediano o a largo plazo, quizá el hollín que va a arrastrar consigo la erauta expansiva va a contaminar gran parte de manglares y otros ecosistemas naturales. En primera instancia. En segundo, a mediano plazo, la condición atmosférica que genera esta onda calórica va a alterar quizá los niveles de pluviosidad o los peligros de lluvia. Frente a un fenómeno que ya se nos viene encima, como es la línea, esta explosión para la contaminación atmosférica es de daño inconmensurable a nivel global. No solo los venezolanos estamos pagando las consecuencias, es toda la región caribeña la que se puede ver afectada por la magnitud de esta explosión. De manera que nosotros hacemos un llamado de atención ambiental nuevamente al Estado, ya que sea nacional, regional o municipal, para que de una vez por todas concienticen y demuestren con acciones concretas que realmente se desarrollen políticas públicas compartidas con los especialistas, Patricia. Hay gran cantidad de especialistas en la región de Falcón, en la región suleana, productos de esas universidades, esos centros de investigación que día a día nos abocamos a la conservación y preservación de nuestros recursos naturales. Esperemos entonces... Esperemos que escuchen ese mensaje, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo Carrasquel, él es el director de la Fundación Azul, hablándonos desde Maracalco. Espero que hayan escuchado ese mensaje. Gracias por ver el video.